Guía para abrir una cerradura. Saludos a todos. Soy Manuel, cerrajero profesional, y hoy estoy aquí para compartir algunos trucos que pueden ser útiles cuando se encuentran en la situación molesta de quedarse fuera de casa sin llaves. Saber cómo abrir una cerradura puede ser útil, y estoy aquí para hacerlo fácil de entender. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de las cerraduras. Imaginen esta situación, han perdido sus llaves y necesitan entrar a su casa. Ahora, la opción más sencilla siempre es llamar a un cerrajero, pero si quieren intentar algo por su cuenta, aquí va un método fácil. Ganchillo con horquilla. Todo lo que necesitan es una horquilla y una llave. Sí, una horquilla de cocina normal. Inserten la horquilla en el cilindro, y con movimientos suaves, intenten simular el giro de una llave. Y voyla. Puerta abierta. Este método es bastante básico, pero puede funcionar en emergencias. Ahora, hablemos de algo un poco más técnico. En ocasiones, las cerraduras simplemente se atascan. Aquí hay un truco ingenioso. Polvo de grafito. Consigan polvo de grafito disponible en ferreterías y aplíquenlo en la cerradura. Abren y cierran la puerta varias veces para distribuir el polvo y problema resuelto. Facilísimo. Pero, claro, siempre es mejor prevenir que lamentar. Recuerden, un mantenimiento regular puede evitar muchos problemas. Lubriquen las cerraduras con aceite de vez en cuando y, si tienen cerraduras antiguas, consideren cambiarlas por opciones más modernas y seguras. Además de saber cómo abrir cerraduras, es crucial pensar en la seguridad a largo plazo. ¿Cerraduras modernas? Considérense cambiar a cerraduras modernas y más seguras. Las cerraduras inteligentes también son una opción popular hoy en día. La prevención es clave. Mantengan sus cerraduras en buen estado y consideren actualizarse para mantenerse un paso adelante. Y ahí lo tienen. Algunos consejos prácticos para abrir cerraduras en situaciones comunes. Siempre recuerden, la seguridad es lo primero. Si tienen algún problema, no duden en llamar a un profesional. Hasta la próxima.